Sí, justamente ayer, 4 de diciembre, a eso de las 16 horas con 5 minutos, me llamó un ciudadano a indicarme de que en el Cantón Girón se dio un comentario, un audio, de que cierto ciudadano se había tomado mi nombre y que a pretexto de vender un vehículo, preguntaba de manera sorpresiva indicándose que estaban interesados en licencias, que varía de 1.200, sin hacer el curso. Tomándose mi nombre, inclusive tenemos los siguientes datos, Nelly Asencio era la encargada de recetar los depostos de la institución. Esto me causó sorpresa, porque si bien es cierto que la institución, el sindicato de choferes posee la escuela de capacitación, inmediatamente, luego que conocimos este particular, hicimos algunas llamadas, yo personalmente hice una llamada, al principio le dije que estaba interesado en esta licencia para buscar información, pero luego se dio cuenta que era alguien con suspicacia y me cortó y luego me bloqueó. Nos preocupa un poquito, y gracias por darse a conocer a los medios de comunicación, porque la escuela de capacitación anexa al sindicato de choferes, nunca hacemos este tipo de oferta. En primer lugar, no es el procedimiento, todo trámite, toda documentación, es o son en nuestras oficinas, que están en una parte baja a cargo de la secretaria de la escuela directa, que es la economista Fanny Arpi. Otra cosa más aparte de este hecho sucedido, de que el señor que se hacía llamar como ingeniero Wilson Quesada, todos saben mi profesión, y desde ahí la gente entiende a empezar a sospechar y por eso que me empezaron a llamar. No es la primera vez, no sé por qué le han cogido el gusto al sindicato de choferes. Por esta situación, el día de hoy me han entrevistado con la señora fiscal, dejado que dará el trámite pertinente a fin de poner pare a este tipo de situaciones, a fin de que personas no caigan en este tipo de estafas a nombre de nuestra institución. Entonces, lo que a nosotros corresponde, conciente al sindicato de choferes, estamos a través de este medio de comunicación y gracias al ministro Madeloy, de que no caigan en esta situación, cualquier consulta, vengan acá, hagan los requerimientos, documentos necesarios, nuestro ente superior es la Agencia Nacional de Tránsito, que está aquí en Girón, que tenemos la unidad principal. Cualquier cosa, pueden llamar directamente al teléfono 2275-121, no hay personas delegadas, en algún momento, inclusive, en mis temas de hoy, se habían tomado el nombre de uno de mis hijos. Rogaría a su medio de comunicación que les haga una tomita, las dos personas únicas abajo, que son las autorizadas, para atender al público aquí en Girón.